Entre las novedades cinematográficas de esta semana, aunque parezca un contrasentido, lo más interesante es un restreno. Una película que se conoció hace bastante tiempo, más de una década, en 1993, pero que por sus características, la nueva forma de verse muestra que estamos ante un estreno 100%. Me animo a decirlo. Es un clásico, un clásico de la animación, un clásico de culto. Es el extraño mundo de Jack, que llega ahora, tres años después de su estreno en Estados Unidos, en la versión 3D, la versión tridimensional. Una posibilidad que hasta hace poco se nos negaba y que ahora es posible porque hay dos salas, una en el complejo Hoyce Unicenter, otra en el complejo Cinemark Palermo, que tienen disponible esta tecnología, más otra que este jueves se inaugura en Córdoba. La característica de esta película, surgida de la imaginación de Tim Burton, es única porque, ¿por qué? Porque no es una película originalmente hecha para 3D. Tiene una animación tradicional, la stop motion, la animación a mano, hecha con muñecos, pero en el trabajo de tránsito, de transformación a 3D, lo que muestra no es el 3D habitual con esos objetos que a uno se le vienen a la cara cuando tiene puestos los anteojitos, sino la posibilidad de realzar cada personaje en el relieve justo dentro del cuadro. Así que, 3D a la máxima potencia, sin necesidad de ver cosas volando o cruzándosenos por el medio de la vista. No se la pierdan. Es Tim Burton en estado puro y es animación al más alto nivel. Tim Burton, con este estreno propiamente dicho, aunque la película ya es conocida, entró en otra dimensión.